Hola, buenos días ¿Cómo están? Hola Hola ¿Cómo están? Hola Bienvenidos aquí a otro video Ahorita está los chapingos en la carretera Cuidado con las motiveries Espérense, ahí viene el carro Aquí hay que tener cuidado chicos Porque aquí pasa la carretera Un bus, mano, es camión atrás Es un camión Es un camión Sí, un camión Blanca Así Así pasas calidad Agárrense de las manos Dijo la canción Mucho tráfico Así pasamos todos Pero esperen Allá no viene nada Pero sí, espérense, espérense Espérense porque allá arriba todavía viene No, allá arriba viene Ya llevamos una Yo pensé que no llevaban ¿Llevamos una? ¿Llevamos una ahí? No, vamos otra No No, ¿por qué es para aquellos que están allá? No, no, no Ahora ¿Va? ¿Va? ¿Vas allá o aquí? Allá Voy a una media calle, repartiendo víveres Y ya está Papi Buenas Buenas tardes Buenas Buenas ¿Cómo se encuentra? El día de hoy Volvimos a visitarla de nuevo Ok Entonces La ventaja es que aquí tienen el río Ahí lavan la No, esa es de Guadalera Ahí no pueden usar No, no de ahí Hay nacimiento allá Por allá No lo viste No estaba ella ¿Ni había entrado al canal? ¿Ah? No había entrado al canal Bien Ya había entrado Ya había entrado porque habíamos visto para entrar en su casa Ajá Así ¿Cuántos hermanos son? Cinco ¿Cinco? Una pequeña ¿Quién es la pequeña? Mira ella ¿Vos cuántos años tenés? Yo siete 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 años entonces ¿Dónde se van a ir a bañar? Allá al arroyo ¿En el nacimiento? Ajá ¿Todos se van a bañar allá? Así Sí Es que esta agua no se puede utilizar de río Va Bien Es sucia dijo la señora ¿Qué ves? No Su esposo dijo que era sucia Yo no está sucia ¿Está sucia? Ajá ¿Pero a ti la usan? No No Como si ahí tiene todo el desagüe que viene de Patulúl Sí va bien Ajá No No Es que la rodilla A ver No estábamos a ir a bañarse No 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 Vamos a ver si tienes toda su esposo ahí Ahí está su esposo verdad No Ahí está su esposo Es acá No se lo diga Queremos hacer entrega a ese viven que está aquí Entreguemos la venida a la señora Bueno Entrega ese Esto viene de parte de Tony De Gracias Gracias Allá viene Ya que está bien Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se encuentra? Gracias a Dios ya un poco mejor Sí La otra vez que vinieron todavía estaba enfermo Ahorita gracias a Dios estoy empezando ya a ejercer un trabajito ¿Es suyo o no? No es de los vecinos Oh No estoy trabajando ¿Usted solo está trabajando ahí? La casa que están haciendo ahí es del vecino Sí Sé que ahí se va a venir otra familia a vivir Sí No es de los vecinos Bueno No es de la familia O sea Ya me siento un poco mejor de salud Estoy ya empezando a trabajar con lo poco que estoy ganando puedo comprar mi medicina para poder permanecer ¿cuánto ganas? disculpe la pregunta ahorita pues solo estoy ganando ¿cuánto? 50 que sales nada más diario ¿50? ¿toda la tarde? yo a la media venta y el agua si me recuerdo para adentro porque no puedo permanecer es verdad, tiene razón mire güey, esos víveres vienen de parte de Tony Tony es una persona de que nos ve por allá de lejos y él dijo pues haga unas bolsas de víveres y vaya a entregárselo a las personas más necesitadas y como nosotros nos dimos cuenta aquella vez que ustedes también son bastante necesitados entonces le trajimos esa bolsa que tiene su esposa ahí y sus cinco patojos ¿cómo te llamamos? Karen Paola Karen Paola Karen Paola ¿y vos? yo Marcos Antonio Marcos Antonio muy bien usted es Marcos ¿verdad? Miria su esposa Miria ¿y ella? mire pues aparte de los víveres traemos 500 quetzales para ustedes que viene de parte de Méndez yo de parte de mí pues quiero agradecerle a las personas que están haciendo esta recolectación, esta ayuda pues a Tony le doy gracias por los víveres que vienen han servido para muchos para nosotros que hemos estado con momentos un poco difíciles y ahora con esta otra ayuda en efectivo que ustedes nos traen pues también quiero agradecerle a esa persona de buen corazón que está haciendo esta entrega y espero que Dios los bendiga y los guarde donde quiera que estén y que Dios los forme de acciones entonces les voy a agradecer bastante cuéntelo cuéntelo son 500 quetzales muchísimas gracias vio el video esa señora le mandó 500 quetzales para usted y vio otro video de otra persona necesitada y también otros 500 para él y vio otro video de otra persona que también lo necesita y fueron 1.100 para ellos es que ahí ellos nos dicen entregar tanto tanto cada persona y nosotros eso exactamente hacemos entregamos lo que la persona nos dice porque ellos voy a agradecer bastante a quien sea como quiera que se llame la persona pues yo quiero agradecerle de todo corazón pues yo ya soy una persona ya madura ya tengo 46 años 46 años sí parte de eso pues con el accidente que tuve yo me quedé bastante frágil bastante frágil hasta ahorita pues gracias a dios con lo poco que hemos podido ir recolectando de trabajito pues he estado comprando medicamentos algunas vitaminas y algunas vitaminas que me recetó el finado doctor walper que fue uno de los médicos se murió pues ya ya falleció ahorita pues le voy a extender mi caso al doctor no mencioné le voy a molestarlo para que él me haga los chequeos acá cierto tiempo porque eso fue lo que me dejaron como como tarea de comida pues permanecer chequeándome y ponerme unas vitaminas porque me dijeron de que me hace falta potasio tal vez algunas personas ahí gracias a dios va a que que así conforme los trabajitos que voy haciendo los poquitos que voy ganando pues eso estamos consumiendo y poquitos que uso para comprar mis medicinas y tienes razón pues me dijeron de que tengo que comprar unas pastillas de calcio vitaminado o bien ampollas entonces con estos centavos que gracias a dios y a esta persona pues y a ustedes que fueron un medio que dios estuvo usando para poder recolectar esta ayuda a base de esto pues voy a comprar esas medicinas y voy a me las voy a poner pues y como les decía yo le agradezco de todo corazón a esta persona que está haciendo esta gran labor esta gran labor pues un gran gesto de buena conciencia un gesto de amor pues como dice dios amados los unos a los otros yo creo que este es un gesto que que nos viene dando una luz para saber que hay gente que si está cumpliendo con lo que dios demanda pues yo los bendigo pues en el nombre de jesús le ruego a él que le den sus bendiciones y que nos multiplique porque esta es una gran labor es un gran gesto pues y aparte de es algo que sale del corazón pues de las personas así es ok muchas gracias Méndez entonces aquí agradeció don Marcos Marcos yo quisiera ver tal vez otra persona le pueda ayudar en algo más para ver cómo usted está viviendo adentro si me regala permiso si no pues no tenga pena entonces yo solo quiero ver por si alguna persona le quiere ayudar en algo más a Marcos pues aquí está él él vive lo que es en una orilla de calle con su familia ustedes aquí no tienen luz no tienen nada no no tenemos nada aquí está absolutamente en oscuro sí aquí estamos en oscuro pues plenamente no tenemos nada nada tienen sillas no no tenemos ni sillas no tienen ni sillas no tenemos no se diga nada simplemente lo que tenemos son los de chico que gracias a Dios debemos conseguirlo cabal hace bastante de sacrificio digo a mi esposa que tenemos que tener paciencia porque no nos queda otra una opción más que depender de lo poco que yo gano ok bueno Marcos quizás en otra oportunidad tengamos el privilegio de pasar acá le podemos traer unas sillas y una sumerita así de plástico una silla de plástico un banquito para que se sientan los patos porque aquí se sientan allá afuera van las piedras va allá afuera se sientan entonces imagínese este no hay silla no hay nada gracias a Dios como Dios nos ayuda estamos pasando aquí nuestra etapa hasta que Dios quiera pues que podamos estar en este lugarcito tiene razón bueno don Pablo nos vamos a ir entonces nosotros que tenga un bonito día siga laburando que Dios los bendiga a ustedes también por continuar haciendo su labor así es don Marcos nos veo para enseñar adiós 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 para todas ¿cómo te llamas vos? Karen Paola ¿y vos? Angélica Suseli y las nenas Cindy Cindy yo Marcos Marcos también igual que tu papá y la otra ella es su hija también ella tiene más vergüenza sí tiene más vergüenza ok bueno nos vemos entonces órale chicas ahí está todo el personal aquí está conmigo aquí está todo el personal adiós pues adiós hasta la vista vaya nos vamos caminemos hacia adelante continuamos con nuestra labor muchas gracias mi gente y hasta la próxima